La palabra a la señora asambleísta, Dayana Pazme. Buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Las mujeres del Ecuador no necesitamos soluciones a medias. Necesitamos una solución completa y esperamos que definitiva para un problema que quita lo más importante de un ciudadano, su proyecto de vida. La violencia contra las mujeres es una problemática que en 2017 cobró la vida de 153 mujeres, número que supera el tamaño de este pleno. Por ellas y por quienes hoy necesitan de un Estado comprometido con precautelar su vida, he sugerido a la Comisión que nos ratifiquemos en un tema medular como la reparación. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado ecuatoriano no puede desentenderse de la reparación a las víctimas. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo que cuando estos han sido vulnerados, es necesario que el Estado asuma su obligación de reparar. Por supuesto, cuando exista una afectación como resultado de un error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de la justicia. Por ejemplo, el Ejecutivo sugiere cambiar el reparar por ofertar programas. Ofertar programas no es reparación, es parte de la prevención, otra de las obligaciones del Estado. Reparar es asegurarnos que a las mujeres se les dé la oportunidad de recuperar su proyecto de vida, el cual se ve afectado por la violencia en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus tipos. Por ejemplo, las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual convertidas en madres se ven forzadas a dejar sus estudios, lo que implica que a la larga abandonen la escuela, que no tengan un título universitario, y en el tiempo que no puedan acceder a un empleo estable. La afectación a esta niña o adolescente debe ser reparada por el Estado para garantizar el cumplimiento de su proyecto de vida mediante becas o ayudas económicas. Darles apoyo a las mujeres violentadas es devolverles su vida. Entonces, el Estado ecuatoriano quiere tomar iniciativas para frenar la violencia contra las mujeres, pero estas iniciativas no serán o solamente serán efectivas en la medida en que les permitan a las mujeres recuperar lo que la violencia les arrebató, su vida, su autoestima, su independencia económica. En cuanto a las obligaciones estatales, como lo he expresado desde la conformación de la Comisión, una ley sin presupuesto es un canto al himno nacional. En la construcción de esta ley establecemos en el Presupuesto General del Estado un presupuesto, perdón, un plan de acción específico. Este plan se disfraza en la objeción de pre-asignación. La Comisión no estableció dentro de la norma un porcentaje, pero sí un plan de acción específico que garantice la asignación de recursos que actualmente no contempla el Presupuesto General del Estado para la ejecución de las nuevas competencias transferidas. No se puede transferir competencias sin la transferencia de recursos suficientes. Eliminar el plan de acción específico afecta a los planes de desarrollo nacional y regionales y por lo tanto al presupuesto de los GATS que deben cumplir y hacer cumplir la ley en territorio, sobre todo a través de las juntas cantonales de protección de derechos que se deberán fortalecer con esta ley. Esta objeción afectaría especialmente a los municipios que no cuentan con recursos suficientes, por lo que este veto perjudicaría directamente a las mujeres que decimos querer proteger. No es el caso de los municipios más grandes, como el de Guayaquil, que ya tiene su ordenanza y cuyo plan de acción supera las competencias que transfiere esta ley. Por esto es necesario ratificarnos en este tema. Las disposiciones de reforma SALCO-IP se las trabajó en la Comisión junto con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de mujeres. Es necesaria la incorporación de esta reforma porque las medidas vigentes son insuficientes para la protección de las mujeres víctimas de violencia, sea cual sea el tipo de violencia. Por ejemplo, no podemos aceptar que eliminemos esta medida, disponer la inserción de las víctimas en programas de inclusión social y económica, salud, educación, laboral, del gobierno central y seccional dirigidos a grupos de atención prioritaria. Las juezas y los jueces necesitan mayores herramientas para proteger y evitar la re-victimización de las mujeres que sufren violencia. Por lo tanto, es necesario que nos ratifiquemos en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. Para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia psicológica y evitar que desistan de sus denuncias por la complejidad de probar la agravación leve, moderada y severa de este tipo penal, es necesario ratificarnos en el texto aprobado por la Asamblea Nacional, en el cual se elimina esta gradación del daño y propone evaluar con base en la conducta del agresor y no en el impacto en la víctima. Señor Presidente, por estos y otros motivos no menos importantes, votaremos a favor de la ratificación. Sobre el allanamiento, pese a que compartimos el criterio de allanarnos en gran parte de lo propuesto por el Ejecutivo, hay un tema con el que no estamos de acuerdo y otro que encontramos impertinente. Expresé al Pleno de la Comisión Ocasional mi postura de allanarnos a varios artículos, entre ellos a la objeción parcial que reforma la causal de destitución del Ejecutivo de un Gobierno Autónomo descentralizado, establecida en el artículo 333 del COOTAR. El Ejecutivo aclara en el veto que la causal de remoción de un alcalde de un GAR por el incumplimiento de una sola ley contraviene la Constitución en su artículo 11, numeral 5, que establece que se debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Además, sugiere que la sanción se dé en casos de actos de violencia contra los grupos de atención prioritaria establecidos en el artículo 35 de la Constitución para hacer la norma más objetiva. La Comisión Ocasional decidió ratificarse, razón por la cual hemos decidido abstenernos, en virtud de garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta bancada defiende el voto positivo que le dimos a la ley el día 25 de noviembre, sesión en la cual se recogió nuestra observación que iba en favor de garantizar el derecho a la salud para las mujeres, específicamente en los casos establecidos en el artículo 150 del COIB. El día martes 28 ese texto se eliminó, motivo por el cual esta bancada votó en contra. Hoy, al suprimirse en el veto del Ejecutivo parte del mismo artículo, alterando aún más su espíritu y coherentes con nuestra votación, nos abstendremos. En resumen, señor Presidente, y compañeros y compañeras legisladores, por los motivos expuestos, la bancada del cambio positivo se abstendrá en el allanamiento y votará a favor de las ratificaciones, reiterando nuestro compromiso con las mujeres, niñas y jóvenes que necesitan una ley sin estos vacíos. Muchas gracias.